Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde Tocas sones alegres mamá, música que no puede, no me llores no, no me llores no Que si lloras yo pelo, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero Ya estamos en este espacio informativo, llegó el momento de escuchar a Gerson Hernández Él es comunicólogo político de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Usted lo escucha todos los domingos aquí a las 8 con 30 minutos Gerson, ¿cómo estás? Buenos días A todo dar amigo, pues después de escuchar las metropolitanas con balaceras, linchamientos Hay que estar este domingo con La Martiniana ¿Y por qué comenzamos con esta canción? Es una composición del maestro de Francisco Toledo Mira Que falleció el 5 de septiembre allá en Oaxaca de Juárez Su maestro de Francisco Toledo fue Andrés Enestrosa Esta canción se llama La Martiniana Y pues es importante porque pues hay una frase bien interesante Y saludos a mis amigos del Istmo En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero Y pues bueno, antes de hablar del tema del día de hoy Que son los periplos navegantes del gobierno Vamos a comentar rápidamente pues que Oaxaca de Juárez Otra vez se está poniendo pues en el ojo de los medios Recordemos que ayer sábado 7 de septiembre Se llevó pues una ceremonia por el temblor Con 8.2 grados El cual pues afectó también a municipios de Chiapas Esta semana también como comentamos Pues falleció el maestro Francisco Toledo Y pues bueno, no queríamos dejar pasar este día amigos Sin una canción A nuestro amigo Francisco Toledo Oye, y si bien lo comentas Gerson Hoy, bueno, el día de ayer se cumplieron estos dos años De este sismo fuertísimo Que se generó en la noche de ese 7 de septiembre Que en la Ciudad de México pues pegó fuerte Por fortuna no hubo daños que lamentar Puebla sí Y el Istmo, bueno, todo lo que sucedió en las comunidades de Chiapas Y de Oaxaca Ahí sí fue mucho el daño Y ya no nos imaginábamos lo que iba a pasar Pues días después, el 19 de septiembre Sí, ya luego te contaré, yo estaba ahí el 19 de septiembre Allá en el Istmo de Tehuantepec Ah, mira Y pues me tocó el sismo de la Ciudad de México allá El fuerte Ya, bueno, la próxima semana te platicaré de cómo se vivió la crónica por allá Qué cosa Pero a ver, Jaime Núñez, ¿tú sabes qué es un periplo? Sí A ver Es andar caminando ahí por... Bueno, es como un tránsito, ¿no? Como andar... Pues mira, una definición de lo que es un periplo Es un documento antiguo que contenía un conjunto de observaciones Ajá Hechas en un viaje por mar Y que podían ser útiles a navegantes futuros Exactamente, por eso se dice este periplo, vaya, este... Tú tienes muchos periplos, amigo No, que voy a tener muchos periplos Pero sí, se utiliza mucho también cuando te toca como andar en varias situaciones, ¿no? En varias circunstancias Y tú no andas en diferentes circunstancias Sí, pues sí, pero hay otros periplos mucho más interesantes Pues mira, esta semana el Instituto de Comunicación Estratégica lanzó un boletín denominado La Semana en la 4T Interpretación y Traducción del Instituto Donde focaliza un corte de semana Jaime, a veces es muy rápido por la dinámica de los medios El analizar lo que está sucediendo Información, ¿no? La información Entonces, esta semana nuestro amigo Roberto Trat nos compartió este documento Y pues básicamente hay temas interesantes El primer punto, que sería la nota de este análisis Es que esta semana estuvo... La gran nota fue la victoria de la oposición en San Lázaro Recordarás que, pues, el martes por la noche en la sesión Porfirio Muñoz Ledo aceptó que no iba a presidir más la Cámara de Diputados Otros temas importantes también fueron que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública Aceptó que 50 de los casi 2.500 municipios que hay en todo nuestro país Hay infiltración en las policías municipales Pues por ahí también tuvimos otros temas interesantes Como la reunión del presidente con empresarios en Yucatán Pero a ver, para las personas que nos están escuchando Este análisis se basa en cuatro puntos Número uno, pensemos que es un plano cartesiano Donde por una parte están los bonos tácticos Que significa que son actores que comparten las posturas del presidente Sin ser una alianza estructural Los equilibrios que son declaraciones que promueven el actuar presidencial Los contrapesos que son los contrastes Y las críticas al presidente y las mermas coyunturales Que nadie puede, en este caso, tener el control Que son, no abonan al actuar presidencial Aunque los objetivos son similares Y vamos por partes Esta semana, el abogado de Joaquín Guzmán Pues que en este caso ha estado mucho en los medios Declaró que el narcotraficante Joaquín Guzmán lo era Puso a disposición del presidente su dinero para ser destinado a comunidades indígenas Ya lo comentamos hoy en las primeras planas Es polémico lo que... Sí, pero eso es pura demagogia Porque el dinero, primero, localizarlo Segundo, la investigación se está generando en Estados Unidos Y mucho de ese dinero seguramente debe de estar en cuentas en Estados Unidos ¿Cómo lo van a hacer para regresar? Para este análisis, esta declaración que, como bien dices y comparto, es demagógica Pues está dentro del discurso del presidente Si lo analizamos hoy y lo comparamos con lo que dice que Pues AMLO pide a los narcos pensar en sus mamacitas Pues vuelve nuevamente a decir que no hay que confrontar al crimen organizado Y en cambio, pues hay que tener una relación Que para mí es muy políticamente incorrecta, ¿no? Otro tema de esta semana interesante fue Que Alejandro Encinas, pues continuó con el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa Hubo ya diferentes personas que estuvieron encarcelados y que ya fueron liberados Lo cual ha sido muy polémico Por otra parte, también tenemos con Olga Sánchez Cordero Sabrás que se filtró un audio esta semana Sí Donde ella, pues aseguraba que lo que estaba sucediendo con la discusión Donde si se quedaban con la mesa directiva era benéfico para Morena Esto, este análisis lo califica justamente como un tema Que pues se está generando mermas coyunturales Y por último, que es en donde vamos a utilizar más tiempo en esta intervención Laura Rojas presidirá la Cámara de Diputados Y esto es importante por varios motivos, Jaime Si hacemos un análisis de las declaraciones a partir del 30 de agosto De Porfirio Muñoz Ledo, donde decía que la cuarta transformación se expresa hoy con profunda Para hacer la reforma del Estado No habían muchas ganas, Jaime, de que Morena y Porfirio Muñoz Ledo dijeran Que iban a dejar que la oposición ganara Y esto pues ya cambia literalmente Hoy la oposición moralmente derrotada El domingo de la semana pasada escuchábamos Como el presidente al finalizar su discurso de su primero o tercer informe Ya no sé cuál informe fue El primero, el primero Constitucional, sí Y pues bueno, ¿qué es lo que tendremos, Jaime? Por primera vez, una mesa directiva Donde habrá nueve mujeres de los doce integrantes Esto es histórico Esto es buenísimo Esto es histórico porque tenemos no solamente a Laura Rojas Hernández del PAD También tenemos a Dulce María Sauri del PRI A Dolores Padierna de Morena Y otras legisladoras Entonces, esto al final Este análisis que lo vuelvo a repetir Es del instituto que dirige Roberto Tratt Habla de un tema del péndulo de la derecha ¿Tú qué te imaginas con el péndulo de la derecha? No tengo la menor idea Pues lo que dice es que esta semana también hubo reuniones Con el CEO de la empresa Ah, claro José Antonio Fernández de FEMSA Y con los empresarios en Yucatán Entonces, al final un poco lo que nos da este análisis Es qué es lo que viene El 10 de septiembre Marcelo Ebrard acudirá a Estados Unidos A rendir su primer informe Bueno, informe de la amenaza que dio Donald Trump Con estos 90 días En torno a los aranceles Gracias, Gerson Estamos en contacto Estamos en contacto, Jaime Bueno, sí, pausa Nadie tiene más fútbol que Sky Nadie Por ti